El viernes 11 de septiembre se realizó la primera transmisión en vivo de Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche desde el auditorio de nuestra universidad, con un concierto acústico del grupo La Cardone Punk de Quilmes. Y como no podía ser de otra manera, este hito lo llevaron adelante los compañeros de AAVIP, Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela, con el programa El Equeco en la Sopa, que se emite todos los viernes de 19 a 21 horas, conducido por María González, Lía Quevedo y Paulo Coronel. Dicha transmisión contó con el apoyo técnico de la Unidad de Vinculación Audiovisual del Centro de Política y Territorio. Este apoyo es bueno para las bandas, así como nosotros, que no tienen tanta posibilidad quizás de mostrarse. Bueno, en este caso se recoparon y para mí es muy importante que estén una cortina, un tema de nosotros. Así que por eso muchas gracias. Sus integrantes, Bruno, Marcos, Nico y Ari y Santo, contaron cómo surgió este proyecto y luego tocaron sus temas. El nombre original era más largo, era Daniela Cardone de Mambo Kings y no nos entraba en los papelitos de las fechas. Como no nos entraba en los papelitos de las fechas, pero era muy largo, fue cambiando. La Cardone, Los Cardone, Los Cardó. Y cuando tuvimos que hacer la gráfica del disco, teníamos que elegir uno, entonces le dejamos La Cardona. Por la Biblia, Los Cardones de Mambo Kings y no nos entraba en los papelitos de las fechas, pero vos sos más fuerte. Yo nunca digo que no, me pongo un traje a rayas, me te adego a tu prisión. Por prisión. Gracias. Gracias.